Por tanto ofrezcamos pues frutos de labios Que confiese en su nombre Pues él dijo este pueblo he creado para mí Mi alabanza publicará Dios de maravilla, Dios lleno de amor A ti te ofrezco desde lo más profundo de mi corazón Mi adoración A ti, Jesucristo, Rey de Reyes Eres tú, eres tú, eres tú el Rey de Reyes Príncipe de paz Jesucristo, Rey de Reyes Eres tú, eres tú, eres tú el Rey de Reyes Príncipe de paz Jesucristo, Rey de Reyes Cantaré tus maravillas Grande eres Señor Cantaré tus alabanzas Solo a ti, solo a ti te alabaré Cantaré tus maravillas Grande eres Señor Cantaré tus alabanzas Solo a ti, solo a ti te alabaré Cantaré tus alabaré No te partaré No te partaré toparé No te partaré No te partaré No te partaré Eres tú, eres tú, eres tú el Rey de Reyes Príncipe de paz, Jesucristo Rey de Reyes Eres tú, eres tú, eres tú el Rey de Reyes Príncipe de paz, Jesucristo Rey de Reyes Cantaré tus maravillas, gran eres Señor Cantaré tus alabanzas, solo a ti, solo a ti te alabaré Cantaré tus maravillas, gran eres Señor Cantaré tus alabanzas, solo a ti, solo a ti te alabaré Todas las naciones de la tierra se postrarán Y adorarán al único, admirable consejero Rey de Reyes, Señor de señores, Jesucristo Cantaré tus maravillas, gran eres Señor Cantaré tus alabanzas, solo a ti, solo a ti te alabaré Cantaré tus maravillas, grande eres Señor Cantaré tus alabanzas, solo a ti, solo a ti te alabaré Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti te alabaré Por tanto, mi corazón te cantará todos los días Hasta el final, hasta el final de mis días Te amo, Jesús